Bien, pues continuando con este tema, hablar de dolor neuropático, también ayuda la parte psicológica, hacer deporte, estar relajado, combatir el estrés, es muy importante. Y no nomás en dolor, sino en todas las enfermedades. Es por esto que la gran oportunidad que se tiene de tener aquí en Guadalajara y contar con estos clubes deportivos, que es el Atlas Chapalita, Atlas Colomo, Atlas Country Club, pues tenemos esa gran oportunidad de tener ese relajamiento y en familia, que es lo más importante. Entonces recuerden que aquí específicamente Atlas Chapalita hay una alberca olímpica techada, que eso es muy cómodo para los chavos y las chavas que vengan a nadar. Y lo más interesante ahorita es que hay planes de financiamiento que anteriormente no se habían tenido y al abrir las puertas a nuevos socios, entonces todo se facilita. Rumbo al Centenario, intégrense a Atlas Chapalita y aquí nos estaremos viendo porque bueno, pues nosotros estamos aquí también frecuentemente haciendo ejercicio. Entonces, invitadísimo a que te integres también aquí con nosotros. Bien, pues entonces, fíjate que ahorita lo que hablamos del herpes zóster, también la buena noticia que les quiero comentar es que ya existe una vacuna para herpes zóster, sobre todo en el adulto mayor. Entonces, igual si tienen esa necesidad, que nos llamen y también les podemos proporcionar esa vacunación sobre herpes zóster. Entonces, con todo gusto también, porque bueno, si se trata de prevenir, pues que mejor que la vacunación, ¿no? Que mejor que la vacunación. Y bueno, hablando de esto, de los efectos o los causales, entre ellos hablamos del alcohol y que ahorita en esta temporada, a mí me preocupa mucho diciembre, doctor, o esta temporada navideña, porque se descontrolan mucho los pacientes, sobre todo el paciente diabético rompe con su dieta, le mete alcohol, duerme poco, hay mucho cansancio. Entonces, sí es preocupante. Y antes de entrar en esto, me gustaría nada más retomar algo que a mí se me hace también, que es muy importante, que no quede en la subjetividad. ¿Cómo medir la intensidad del dolor neuropático? ¿Se utilizan las mismas escalas? Platícanos. Se utilizan las mismas escalas y recientemente apareció, hace 5 o 6 años, un cuestionario que se llama D de dedo N4. D de N4. ¿En qué consiste? Dos preguntas y exploración física. Dos exploraciones físicas. Pregunta. ¿Usted siente ardor y sensación de hormigueo? Sí o no. Sí. 25% de posibilidad. Segunda pregunta. ¿Usted siente frialdad, toques eléctricos? Sí o no. Sí. 50% de posibilidad. Y en la exploración física. Supongamos que es la mano. Si yo le paso un paño, el mantel o la mano superficialmente en un estímulo que no debería de tener una respuesta dolorosa. ¿Usted siente dolor? Sí. 75% de posibilidad. Y si aparte yo le hago un estímulo que generaría una respuesta dolorosa normal y lo siente extremadamente doloroso, 100%. Entonces se llama DN4. Es dolor neuropático para medir no solamente el diagnóstico, sino la intensidad. Quiere decir que nosotros en el alivio del dolor, del dolor neuropático, tendremos que fijarnos en la sensación de ardor, la intensidad del dolor, los calambres, los toques eléctricos o las descargas. La gente dice, fíjese que ya mejoró la descarga, pero no el ardor. Ok. Entonces quiere decir, y aquí viene la parte esencial, el dolor neuropático, el manejo es individualizado. Yo puedo tener dos pacientes diabéticos, 65 años de edad, tomando menformina, los dos, el mismo peso, debutaron diabéticos al mismo tiempo, pero uno puede desarrollar una neuropatía diabética diferente al otro. Quiere decir que hay una predisposición genética. Alguien puede decir, yo nomás tengo entumido y el otro dice, a mí me arden, a mí yo no me puedo poner los zapatos. Para este paciente el error será un tratamiento, para el entumecimiento será otro. Entonces, a diferencia de lo que es en la medicina, la causa y el efecto, aquí es síntoma. Síntoma. Síntoma manejo. Claro. Paciente tiene descarga eléctrica, manejo para descarga eléctrica. Ok. Si tiene descarga eléctrica más ardor, más frialdad, fármaco para esos dos. Quiere decir que no es monoterapéutico. Claro. Tendrá que hacer una serie de elementos analgésicos y donde curiosamente los opioides morfina no funcionan, los fármacos antiinflamatorios, naproxen y burofeno, no funcionan. Y entonces eso desespera al médico, lo confunde al paciente diciendo, es que no le atinan. Cierto, sí, exacto. No le atinan. Y son como palos de chiego, ¿no? Y sufre la gente. Sí, como no. Y sufre la gente, ¿no? Sí, claro que sí. Y yo agregaría en ese sentido también la no automedicación. Así es. Porque la dosificación es importante, el tipo de fármaco es importante y solo quien tiene la especialidad en este caso de especialistas en dolor como tú, que son los algiólogos, deben de tener como esa parte de hasta inclusive qué dosis y también los efectos secundarios. Así es. No irle a provocar una inflamación a su hígado, a su hígado, a una insuficiencia renal. O sea, yo creo que es prevenir, prevenir en todos los sentidos. Lo que comentabas hace ratito, una hernia de disco, es decir, una compresión, la asiática, me decía la señora ayer en el consulta, tengo dos años con gastritis, doctor, tomando diclofenaco. Y entonces le decíamos, es que ese fármaco no es específico para la compresión del nervio, no es un antiinflamatorio del nervio. Es que he tomado mucho vitamina B. La vitamina B no más, lo único que hace es cambiarle su color de orina, más amarilla, pero no tiene un efecto que esté comprobado. Bueno, excepto en los pacientes desnutridos, la vitamina B será excelente. Entonces, hay fármacos específicos para eso, ¿no? Correcto. Se habla también de alguno de las escalas en ese sentido o lo que sería el diario del dolor. Así es. Hablando sobre, por ejemplo, en el caso del paciente diabético, creo yo que parte de lo que nosotros en 2016 vamos a hacer, y estás invitadísimo a integrarte, es justamente aumentarle a nuestra campaña, no nada más el sobrepeso y obesidad, sino que también la idea es prevenir y controlar la diabetes y todas sus consecuencias. Entonces, la intención de esto sería que en un momento dado nosotros pudiéramos anticiparnos. Y ese diario del dolor, ya ves que el endocrinólogo le ayuda mucho que el paciente se cheque y lleve su récord de cómo estuvo la glucosa, a qué horas te lo tomaste, a qué horas tomaste tal medicamento, para también ver más o menos en ese sentido el efecto que está teniendo la terapia y si lo está controlando. Hablando del dolor, ¿esto te sirve a ti también? Por supuesto. El diario del dolor es, el dolor a veces, en la mayoría de los veces, se aumenta, se incrementa en la noche. Entonces, en tiempo de frío, la gente contiene agostartritis, más una radiculopatía, es decir, una asiática, dice, yo siento el dolor más fuerte en la noche. Entonces, sigue un ciclo circadiano o bien sigue un comportamiento donde dice, doctor, si yo no me muevo, no me duele. Pero cuando me muevo, quiere decir que es en la mañana, tendrá que tomar la medicina por las mañanas más que en la noche. O habrá otra gente que diga, yo, en la noche es terrible para mí. Tengo miedo en la noche. Porque yo sé que no puedo dormir. Entonces, esta temporalidad del dolor, habrá que preguntarlo también al paciente. Yo, doctor, como a las 5 de la tarde empieza el dolor. Va. Entonces, es interesante porque uno debe de preguntar con ese calendario, con ese diario que tú dices, es, ¿dónde es más intenso su dolor? ¿En la mañana, a mediodía o en la noche? Claro. Es al levantarse, es al caminar, es al estar acostada, sentada. Y eso es un diario que nos ayuda para estar pensando e imaginándonos qué está pasando con la estructura nerviosa. Claro. Entonces, a mí se me ocurre con esto que sería muy padre, muy interesante que se hiciera, por ejemplo, ese diario y que dentro de lo que sería su día a día y su hora tras hora, en el caso de la glucosa, que es nada más lo que se controla, que le pudiéramos integrar y que tú nos dieras, a lo mejor, con mucho gusto. Entonces, ¿qué parámetros necesitarías tú como para que a lo mejor de repente cinco o seis de la tarde, dolor? Ah, caray, pues si el resto del día nada. Y a lo mejor eso que tú me dices va a empezar a aparecer de forma individual. Así es. Un paciente, y lo comento como en esta angustia de la gente de decir, no estaré mal, no estaré loco, no estaré loca. Además. Decía, doctor, a mí me amputaron mi pie por un pie diabético, complicación muy grave de los pacientes. Y el paciente decía, todas las veces que yo voy a orinar, me duele el pie que no tengo. ¡Wow! Entonces dijo, yo tengo miedo de orinar. ¡Claro! ¡Quítenme esto, por favor! Por supuesto. Que ya no quiero ni orinar. El urólogo le dijo, pues, no es... No hay nada por ahí. El especialista de la enfermedad de su urina dijo, no. No es por eso. Le dimos un tratamiento con carma macepina y me dijo, bendito sea Dios. ¡Wow! Entonces, ¿qué conexión hay entre la vejiga, el cerebro y el miembro que no tenía? Es lo que tú en tu definición dices, daño real o potencial. O potencial. Es decir, no hay una relación aparentemente, pero el cerebro hay una... le llamamos cefasis. Es decir, hay un cortocircuito cerebral donde el cerebro se confunde y considera eso que ya no está como dolor. Y todavía... y lo sigue manifestando. Imagínate que van a hacer pipí y te duele. No, no, pues, está canijo, ¿no? La verdad. Bueno, vamos al corte y al regresar vamos a hablar sobre el tratamiento y control del dolor neuropático, que yo creo que es lo que todos estamos esperando. ¿Cómo se me va a quitar este dolor? Bueno, vamos para allá. Y por último, además, recordarles que, aunque hay muchas causas diferentes por el dolor neuropático, casi todos los síntomas coinciden o se presentan. Dolor agudo o sensación de pinchazos como de aguja o alfileres. Así es. Quemazón o ardor, que eso también es importante decir. Es que es nervioso. Bueno, pues, hay que ver por qué. O sea, pues, sí, pero justamente entumecimiento y que, además, los síntomas aparecen, sobre todo hablando de la neuropatía diabética, en las manos, pero sobre todo en los pies. Entonces, bueno, vamos al corte. Recuerden que tenemos 10 valoraciones gratuitas. Así que llámenos. Y si en un momento dado requieren y ya no tenemos de esas gratuitas, pues que nos llamen, doctor. Claro, claro. Y lo vemos de todos modos. De todos modos va a haber apoyo por parte del doctor. Con mucho gusto. Así que ustedes llamen y llamen y llamen. Entonces, vamos al corte, regresamos y vamos a hablar ahora sí sobre el tratamiento y control para que se queden con nosotros.